Es muy grave, nos solidarizamos y abrazamos a la familia de Héctor Bolivares y expresamos nuestras condolencias a la familia. Borsani, diputado Mendonso. Como verán, como miembro del bloque de la Unión Cívica Radical, no solamente está nuestro bloque, sino que está Cambiemos, están también el resto de los bloques que componen la Cámara de Diputados de la Nación, todos solidarizados frente a esta situación y esperamos que prontamente la justicia investigue y esclarezca cuáles han sido los autores materiales e intelectuales de este atentado que ha ocurrido esta mañana. En minutos va a haber un parte oficial, médico, de parte de la dirección del hospital, donde todos nos vamos a enterar con precisión cuál es el verdadero estado de salud. ¿Cómo califican el hecho? Bueno, es un atentado concretamente. La ministra Bullrich claramente que no era para el diputado el ataque, sino para el funcionario. Esto está ya en sede judicial investigándose, serán las primeras conclusiones que se pueden estar sacando. Hay un video que ustedes también ya han tenido acceso, todos hemos tenido acceso a ese video que ya está en la TV. De manera que se puede presumir lo que usted está diciendo, pero corresponde que la investigación judicial avance y no la contaminemos a los efectos de llegar implacablemente a las conclusiones que hay que llegar. ¿Quiénes son los autores materiales e intelectuales? Gracias.